Inútil es olvidar lo que no puede olvidarse, inútil es negar lo que no puede borrarse, lo que pasó pasó y no volverá a disfrutarse, no volverá a disfrutarse mientras que tú y yo no queramos, pero yo estoy muy seguro, en el fondo los dos lo necesitamos, si volviera algún día será mejor hermosa, que la primera vez, si volviera algún día, que sea para no volver a perderlo. Inútil es olvidar lo que no puede olvidarse, inútil es negar lo que no puede borrarse, lo que pasó pasó y no volverá a disfrutarse, no volverá a disfrutarse mientras que tú y yo no queramos, pero yo estoy muy seguro, en el fondo los dos lo necesitamos, si volviera algún día será mejor hermosa, que la primera vez, si volviera algún día, que sea para no volver a perderlo.